¿Qué les parece Keiko Fujimori haciendo trencito con Hugo Chávez? ¿Dónde sucedió esto? En Cartagena, Colombia en el año 2000, junio del 2000, en plena re-re-reelección. Alberto Fujimori se reelegía y después de esta reelección hubo una reunión de mandatarios en Colombia y por supuesto después de la misma se realizó una fiesta donde Keiko Fujimori se divertía con Hugo Chávez haciendo trencito. ¿Qué tal? Así que la candidata también lo conoce, vamos. Estaba regia además, ¿no? Estaba muy guapa hace 11 años y en esa época Chávez por supuesto no se había reelegido todavía, pero apoyaba el proyecto re-eleccionista de Alberto Fujimori. No en vano había estado en el Perú en el año 92 asilado, luego de haber tratado de dar un golpe de Estado en su país, en Venezuela. Ahí hizo buenas migas con Montesinos, tan buenas migas, que justamente en el año 2000, cuando huyó Montesinos del Perú, se fue a Venezuela, donde esperaba contar con la protección del Estado. Finalmente esto no sucedió porque periodistas venezolanos muy activos, muy fieros como Patricia Poleo, lo descubrieron e hicieron un tremendo escándalo. Y este finalmente se entregó a través de las autoridades a las autoridades peruanas que llegaron a recogerlo. Pero esa es la historia. Eso sucedió en el año 2000. Keiko Fujimori bailaba con el señor Hugo Chávez. Ahora claro, uno puede decir que Piña, ¿no? Debe haberse agarrado de otro en el trencito. Pero ahí está la foto.